A lo largo de tu vida académica y probablemente tampoco en tu vida profesional te hayan enseñado métodos concretos para gestionar a personas que están enojadas, cabreadas o irritadas. Quizás no hayas escuchado nunca hablar de la técnica del borracho, la técnica del acuerdo, la técnica disco rayado, la técnica banco de niebla o muchas otras técnicas como la técnica sándwich de desactividad, que es importantísima, que te sirven para gestionar mejor las situaciones con personas cabreadas o enojadas. En este vídeo no te voy a hablar de todas esas técnicas, te voy a hablar del paso uno, de lo principal que tienes que hacer y que tampoco es algo especialmente conocido por la mayor parte de la gente. Y para explicarte cuál es el paso uno que debes hacer para tratar con gente enojada, cabreada o que está enfurecida, te voy a plantear un ejercicio. Este ejercicio es muy sencillo. Para que lo disfrutes de verdad, te invito de verdad y te animo a que lo hagas. Te voy a poner varias fotografías. Lo único que te voy a pedir es que cada vez que veas una fotografía pongas cara de enojo. ¿Cómo es tu cara de enojo? Quizás con el ceño un poco fruncido, con la mirada así directa. Lo único que te voy a pedir es eso, que cada una de las fotografías que veas pongas tu mejor cara de enojo y te esfuerces por ello. ¿Estás preparado o preparada? ¿Estás así? Venga, vamos con ello. Te voy a preparar la primera fotografía que es esta que te va a aparecer aquí. Y nada más la veas, vamos allá. Tres, dos, uno, ahí. Pon cara de enojo. Ahí, más fuerte. Eso es. Vale, y ahora relaja. Vale, vamos con una segunda fotografía. Nada más la veas, pones cara de enojo. ¿De acuerdo? Tres, dos, uno, esa es. Vale, pues pones cara de enojo más intenso. Eso es. Muy bien, y ahora relaja. Vamos con la siguiente. Tres, dos, uno, y pones cara de enojo. Más enojado, más enojada todavía. Eso es. Ahí, y ahora relaja. Una más. Tres, dos, uno. Eso es. La miras de manera directa y tu mejor cara de enojo. Perfecto. Vamos con una más. Tres, dos, uno. La miras de manera directa y tu mejor cara de enojo. Un poco más. Eso es. Una más. Ahora relajas y vamos con una más. Tres, dos, uno. Eso es. Cara de enojo. Muy bien. Y relajas. Vamos con una más. Tres, dos, uno. Ahí está. Cara de enojo. Más fuerte. Mirando la fotografía. Y ahora relajas. Muy bien. La última. Eso es. La miras directo. Cara de enojo. Más enojo. Más. Y ahora relajas. Perfecto. ¿Ha sucedido algo? ¿Te ha pasado algo, francamente? ¿Has experimentado esto de alguna manera concreta? Si la respuesta es que sí, tu respuesta coincide con la inmensa mayor parte de las personas que hacen este ejercicio. Y la respuesta va en la línea de es más difícil para mí mostrar enojo, rostro de enojo, sentimientos incluso a nivel emocional de enojo hacia una persona que tiene una actitud facial positiva. Aquí te lo he marcado de una manera exagerada incluso con sonrisa. Pero en tu día a día, con que pongas una actitud facial positiva, no hace falta que sonrías con gente que está enojada. Estás ganando ya mucho terreno porque le desactivas a nivel inconsciente la capacidad que tiene la otra persona para aumentar progresivamente la ira en esa escalada de violencia que a veces se genera. Entonces, el paso principal para manejar a gente es no tratas de controlarlos a ellos directamente diciéndole cálmate. No, actúa sobre ti. Porque cuando tú, en función de los gestos que pones, pones unos gestos determinados, estás desactivando mentalmente e inconscientemente su expresión de ira. Entonces, espero que te haya gustado este ejercicio, este ejemplo y nos vemos en algún otro vídeo. Hasta luego, que tengas un buen día.